Música Muy buenos días chicas y chicos En el día de hoy vamos a realizar un vídeo estupendo Una mascarilla rejuvenecedora para el rostro Entonces comencemos Vamos a necesitar una zanahoria Aquí está la zanahoria Y vamos a necesitar gelatina sin sabor o neutra Entonces comenzamos Picamos la zanahoria en trocitos y la licuamos Música 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 Tomamos dos laminitas Una y dos Y la disolvemos o la ponemos en remojo durante Cinco a siete minutos Ya volvemos La gelatina es rica en colágeno Por tanto nos ayuda a mantener la elasticidad de nuestra piel Ideal para combatir los signos de envejecimiento en nuestro rostro Tomamos una garganta de nuestro rostro Para cernir nuestra zanahoria La zanahoria regenera la piel Te hace lucir una piel más joven e impecable Rejuvenece tu rostro Es un tratamiento nutritivo que hará que la piel resulte más elástica La cernimos Sale facilito, ve Sale facilito, ve A la zanahoria Y la colocamos al baño María Como vemos Música 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 Ya comenzó a hervir, lo muevo por 10 minutos. Ya se desvaneció la gelatina. Lavamos nuestro rostro antes de ser aplicada nuestra mascarilla. Y ya está. Lo apagamos, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Cuando esté frío, nos lo aplicamos en nuestro rostro. Esperamos 30 minutos y ya regresamos. Ya la mascarilla está lista para ser retirada. ¡Gracias! 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 este aceite para que vean cómo le coloca el rostro a uno, cómo se lo vuelve tan suave y le regenera el rostro. Entonces es anti-os, aceite anti-os de licópeno. ¿Sí? Es un aceite de licópeno. Este es un aceite de tomate, ¿sí? Es muy bueno para regenerar la piel. Así que me lo voy a probar a ver cómo nos va, ¿sí? El licópeno se caracteriza por ser un potente antioxidante que además de ayudar a suavizar las manchas producidas por el sol o por la edad, cuida las pieles más sensibles y combate el envejecimiento. Actualmente es uno de los antioxidantes naturales más potentes y apodado como oro rojo. Se prescribe para todo tipo de pieles por su efecto regenerador y calmante. ¡Gracias! 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 La piel absorbe este aceite, ¿sí? Luego, dentro de un rato, ya no se me va a ver la cara así, brillante, ¿sí? Porque la piel lo absorbe y ya queda la cara tersa. Ahorita miran el resultado. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes con mucha alegría, muy felizmente, esperando que ustedes también se encuentren bien, ¿sí? Espero que se inscriban a mi canal, me den deditos arriba y toquen la campanita para que cuando yo suba videos les llegue la notificación. ¡I love you! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.